Oye Fando, ya hablando de otra cosa, ¿tú sabes lo que pasó en el último show con New Wave? Sí, hermano. Lo noqueaste, y bueno, causó que dentro de la comisión de Vox y Lucha de Gladiadores se comienza a debatir si es que vamos a continuar contando contigo en el de la Zaca Arena. Lo de Viva México, mira, no te lo debería decir, pero tuve que pedir varios favores para que estés. Era una fecha importante y me parecía bueno que estés, pero hasta donde lo veo, y muy posiblemente te lo comuniquen estos días, no vas a poder seguir arbitrando en el de la Zaca Arena. ¿Qué, ya fue? O sea, según lo que he escuchado, sigo. ¡Ah, su mano! Yo pensé que iba a ser como algo más pequeño. Tú sabes, su paso, hermano, tú sabes que yo volví... Porque esta huevada me llena desde chivolo, hermano, y quería estar cerca. Ya no como antes, quizá. Pero arbitrar me ha dado un montón de buenas experiencias. Realmente no quisiera dejarlo. Y menos por una huevada tan estúpida. Se han ensañado conmigo como si yo fuera el culpable de sus desgracias, hermano. Puta, sí, te entiendo, pero como te digo, posiblemente mañana te den la decisión final y lo que te recomendaría es que apeles. ¿Apelar? ¿No sabes lo que es apelar? ¿Qué es apelar? Mira, en ese caso yo creo que lo que te va a servir mucho es que busques a alguien que sepa de derecho. Derecho. Un abogado. El único especializado en lucha libre de la vida. Déjamelo bien.